Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Día viernes, último programa de la semana de realidad 2018. Aquí en Ecomedios AM1220. De 18 a 19 horas de lunes a viernes. Hoy arrancamos con una noticia conflictiva. La empresa que busca el ARA San Juan pidió retirarse de la búsqueda. El Ministerio de Defensa los obligó a cumplir el contrato y se quedan 20 días más hasta el vencimiento del mismo. La empresa que busca el ARA San Juan dio marcha atrás y sigue el operativo. Ocean Infinity había suspendido la búsqueda, pero la Armada Argentina acordó la continuidad de los rastrillaques. La firma norteamericana deberá cumplir con los 60 días mínimos de operaciones pactados por contrato. Tras anunciar la suspensión de la búsqueda del submarino ARA San Juan hasta febrero, la empresa Ocean Infinity dio marcha atrás con la decisión y seguirá al frente de los rastrillajes para haber de encontrar la nave y sus 44 tripulantes. Así lo confirmó la Armada Argentina después de llegar a un acuerdo con la firma norteamericana que deberá cumplir los 60 días mínimos de operaciones. La mañana de hoy los familiares veedores de la búsqueda fueron informados acerca de la decisión de la empresa de suspender hasta febrero las operaciones para encontrar el submarino y según lo manifestado por la empresa resulta inútil seguir ampliando áreas por lo que van a realizar un estudio pormenorizado en tierra de toda la data recogida para luego determinar cómo siguen y por cuánto tiempo. Se detalló en el parte que se les envió a las familias de los tripulantes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguay acordó con la firma norteamericana la continuidad de las tareas. Las autoridades apelaron al propio contrato entre las partes en que establecía un plazo mínimo de 60 días de operaciones y hasta hoy transcurrieron solo 40 días efectivos de rastrillaje. Lo que pasa es que le había salido un trabajo a esta empresa para arreglar unos cables submarinos de una empresa privada y donde le iban a pagar porque acá lo están haciendo si lo encuentran cobran, si no encuentran no cobran, pero tienen un contrato firmado. Por lo tanto, si no cumplían con el contrato, iban a tener que pagar ellos. Por lo tanto, decidieron quedarse. Pero sería una locura, igual que abandonen la búsqueda. Está bien que no puedan tener datos, que no hayan encontrado nada, pero hay que seguir buscando. Sí, pero además ellos se llevan datos porque con la maquinaria que tienen pueden saber si hay petróleo, qué hay abajo y después van y le pasan el dato a empresas extranjeras para que vengan a comprar esas áreas, a hablar de si podemos probar, de buscar, a ver si encontramos algo y ya saben que está. Claro. Sí, las patrocinan a otras empresas más grandes. Exacto. Les patrocinan eso y les pagan por eso. Sí, la verdad que es un... La verdad que lamentablemente que negocien y todavía hablen de contratos, como estamos hablando de la vida de 44 tripulantes, la verdad, un desastre, una vergüenza, una noticia que ya lleva muchísimo tiempo dando vueltas y que bueno, así como desapareció el submarino, desapareció esa gente y ya está. Oficialmente, los medios oficiales le dan un espacio cada tanto, pero bueno, para eso está Realidad 2018 o para eso por lo menos vamos a estar unos días más. Y también una persona que está invisibilizada detrás de la cortina del aire, ese señor Roberto Manrique. Un cariñoso abrazo a Chini, a Juampi y a Diego. Estoy cariñoso hoy. Más mal. Pero en el día de hoy dejaré descansar a nuestros designados oyentes de las mediocridades de nuestros políticos, pero voy a hundir la uña en algo más trascendente, que es el ser argentino y su situación. Cuando sufre las inclemencias de una justicia corrupta que aplaude cualquier sugerencia del poder de turno, sea Macri o cualquier anterior, los ciudadanos están indefensos contra la maldad delictiva de chorros profesionales o ladrones de guante blanco que hacen negocios de gobierno empresario o gobiernos multinacionales o gobierno FMI, antes y después de Macri. Macri es solo un apósito cambiable en la larga lucha del pueblo frente a los poderes internacionales que sufren los pueblos denominados, por la prensa, emergentes. No sé si lo dicen porque nos estamos ahogando y queremos salir del agua mala o porque queremos emerger de la dominación individualista y corrupta hacia una comunidad organizada, solidaria y de economía social. Habrá que ver qué quiere decir emergente para ello, ¿no? Como dicen populismo. Populismo es una denigración de lo popular. Digo, populismo al oído del no, digamos, avivado, es la poca cosa que es lo popular. En cambio, popular es importantísimo. Cuando un gobierno somete a las familias a una economía de hambre con la complicidad de unos empresarios, que empresarios que son capaces de alquilar a sus hijas en un prostíbulo o mandar a su esposa a seducir a otro empresario para hacer negocios, es que estamos en el final del sueño argentino de una patria justa, libre y soberana. O sea, coparon los malvados y la sociedad trabajadora lo sufre. Pero, algunos sobrevivientes del modelo argentino de crecimiento sin dependencia, seguimos predicando con el ejemplo y la permanencia en el esfuerzo para irnos de este mundo impidiendo el triunfo de estos esbirros y no dejándoles estos desaguisados a nuestros hijos o nietos. Cuando relato esto, no es un ensayo humanista ni evangélico de un manual de buena costumbre. Es una urgencia de la realidad presente. Porque no solo es la estafa a la voluntad popular de lo que sucede. Sino la humillación de aquellos sentados sobre los bancos internacionales, las armas de largo alcance misilístico de Estados Unidos o las certeras maniobras de Londres y su cultivada estrategia, que ya nos robó Malvinas y ahora vienen por el resto. Lo que peligra, y está en la mira de ellos, es la dignidad del pueblo de los argentinos. Y cuando la dignidad y la honra están en juego, no hay excusa para no defenderla. O sea, es un ciudadano complaciente, sin ningún respeto a sí mismo y menos a los suyos, o es un ciudadano que dice no firmemente y no acepta su autodestrucción como persona. Porque, pregúntense, pregúntense todos, ¿qué es un individuo sin dignidad? Un ente, un preservativo desechable, una nada. Por eso, como corolario a estas afirmaciones, ahora viene la palabra de aliento. Descripta esta realidad que vivimos todos y advirtiéndola, viene la palabra de aliento. Usted, que escucha, no es más ni menos que nadie, porque si usted cuida a su familia, se compromete con su destino y cuide de ejemplo a sus hijos, usted es un buen argentino. Y no merece ser conducido por individuos de esta calaña que venimos sufriendo. Inmorales, cínicos, súper ambiciosos de dinero, ajenas a nuestros criollos, cuya palabra era sagrada y con un apretón de manos era su firma. Ante esta fortaleza nuestra, que es una brecha de la contienda entre dos imperios, ¿por qué? Entre los dos imperios que se querían quedar con la protección del mundo, 1940 en adelante, Rusia, Estados Unidos e Inglaterra asociados, en el final de la segunda, nació la tercera posición internacional. El justicialismo, como propuesta para los pueblos, que lo tomó Nasser, lo tomó Nasser, lo tomó allá de la torre, lo tomaron muchos en la tercera posición, porque si no estaban apretados entre el comunismo soviético, cuyo representante de la Argentina era Víctor Oco Dovila, o los anglo-hinchos franceses, que también los dominaban. Entonces, ¿qué hacían? Si no hubiéramos inventado el justicialismo junto con el general Perón, estaríamos, digamos, defendiendo cualquiera de dos ideologías superadoras por la historia. Superadoras del clasismo comunista y superadoras del capitalismo salvaje. Creo que para el mundo una posibilidad dimos de usar el dinero y el poder para los trabajadores y no para los ideólogos financieros y su provecho, y menos para la variante actual socialdemócrata, de cambiar un poquito para que todo sea igual. Y darle una limosna al pobrerío, que es lo que se está haciendo ahora. Para que quede más claro, Carolina Steinleck es, como la dama de caridad antiguas, repartiendo limosna para los negritos pobres. Que claro, no comprende la estrategia de su jefe Macri y cómo gobernarse, y no son capaces de gobernarse democráticamente. Entonces era limosnita. Compatriota, usted no necesita limosna, necesita trabajo y respeto, ya que a estos gobiernos le tocan la cola a su mujer y usted no reacciona. O no le lee la cara a la patrona cuando se vuelve del supermercado. Usted, con sus más y sus menos, es capaz de hazañas, que ni se piensa. Es cuestión de coraje moral y de resistencia espiritual. No se entregue, no baje los brazos, no se resigne. Usted debe luchar para recuperar su dignidad de trabajador y su honra como padre de familia. Pudimos en 1945 e inventamos un país independiente y próspero. Pudimos después de la dictadura cívico-militar del 76 ponernos de pie y reaccionar. Y podremos también, con el concurso organizado del pueblo, superar a estos cínicos y corruptos ladrones del futuro de todos los argentinos. Hasta acá. ¿Hasta dónde, Manrique? ¿Cómo hasta acá? Pero, escuchame, los muchachos están chochos, lograron aprobar media sanción. Y ese mismo día, o sea, en el día de ayer, la primera dama y su nena, mientras Macri estaba reunido en Olivos con todo el gabinete, festejando, tomó el helicóptero y se fue a ver el show de Shakira con la nena. Sin antes dejar de pasar por la cancha de Albois para hacer una parada técnica. Exactamente. Pararon en la cancha de Albois y se juntaron todos los custodios. Aterrizaron en el medio de la cancha de Albois, ante la sorpresa del canchero que estaba regando. Delipuerto, usaron delipuerto la cancha de Albois. Y le dijo, no, hoy no juega Albois. Ya sabemos que Albois siempre tuvo vínculos con la derecha en Argentina. Pobre, aguante Floresta, viejo. Aguante Floresta, vamos, vamos, lo blanco. El general Perón venía en auto con las motos policiales adelante y las motos policiales atrás de custodia, saludando a la gente por el paseo por Leandro Alem. Estos muchachos van en helicóptero a todos lados, no pueden ir en auto a ninguna parte. Perfil bajo. Antes de estar acá estábamos con el señor Mauricio Chinic, a quien me acompaña. Estábamos dialogando sobre el futuro de la política del país y incomprendidos por el contexto que nos rodea, él planteó algo que a mí me parece que es vital a esta altura del debate. No sé qué vas a decir de todo lo que dijimos fuera del aire. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que, en realidad... Sin malas palabras. No, 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 no porque es un señor, es un tipo ilustrado el señor Chini. ¿Iustrado qué? Porque te he dibujado. ¿Sabés lo que pasa, me decían? Acá no hay ninguna figura política que despierte empatía en la gente real. En este momento no. No hay. Porque las figuras políticas parecen otro planeta. Y es verdad. O sea, vos no podés nunca pensar, identificarte con una persona que va a un recital con la hija en helicóptero. Que eso no tiene que ver con la cercanía, con estar con la gente, con salir a buscar a la gente. Lo que pasa es que es muy difícil el líder. Un amigo mío decía que a mí me causaba gracia y después caí en la cuenta, que por ahí tenía razón, que Jesús, Gardel y Perón eran extraterrestres. Es que si vamos al análisis de Max Weber también, o sea, Perón era el típico líder carismático de Manuel. Era así, un tipo que conducía y que generaba algo. O sea, ya su simple presencia era más que una persona, un símbolo. Además, lo que decía se hacía. Totalmente. Había obra y estaba la presencia del líder. Ahora tenemos, a ver, los compañeros peronistas que se identifican mucho con el kirchnerismo, yo hago la diferencia porque para mí son todos peronistas. Eso hay que reconocerlo. Por más que a algunos les guste más, a otros les guste menos, son todos peronistas porque tratan de defender la justicia social y el concepto de república y distribución del ingreso, como debe ser. Pero lo que pasa es que si vos te ponés a pensar un poco en esta proximidad, no te podés identificar con nadie. Te querés identificar con debido o con la gente que estuvo antes, que andaba revoleando bolsos, haciendo cuentas, cerrame la 12, quilombo, comisiones, trenes que chocan... El kirchnerismo bueno, el kirchnerismo mal, el peronismo bueno, el peronismo más, el que está pegado, ¿no? Los gobernadores que tienen todas las provincias en quiebra porque gobernaron mal y administraron mal... Urtubey te dice que bajó, que disminuyó la pobreza estructural a la mitad que en el país, y en realidad pasó de ser la tercera provincia a la segunda provincia más pobre, salta... Es un caradura, Juan Pablo. Juan Pablo es un caradura. Y el INDEC sale a decir que la pobreza, o sea, para no estar en la indigencia, necesitás un 8.5% más de plata que hasta el mes pasado, septiembre. Entonces, a lo que vamos. En este contexto, yo le daba la derecha aquí a mi compañero, Tiene razón, no hay. No hay ni una estructura que lo impulse, porque se puede hablar históricamente de un partido y su ideología, pero no hay una estructura en el sentido de acción que impulse a alguien. ¿Puedo opinar sobre lo que dice nuestro compañero, Juan? ¿Cómo no? Sí, sí. Escuchame, Chimi, me alegro mucho que estudies esa política, primero. Segundo, que se pasa a tener que aguantar algunas cosas que voy a comentar después. A ver. Bueno, tercero, no hace falta un líder en ese momento. Lo que hace falta es que los cuadros políticos dispersos por todo el desierto peronista, hay 80 grupos de 5, 6, 20 compañeros que tienen, algunos de ellos sus líderes normales, de barrio, de universidad, que pueden realmente reorganizarse entre sí. Y después, cuando la vocación política lo determine, tocar pito y juntarnos todos. Siempre hemos hecho así, en los peores momentos, cuando nos reuníamos en casa, porque si nos reuníamos en un lugar público nos metían presos. Y nunca falló eso. ¿Qué pasa? Hubo un desgaste, hubo una liberalización de los cuadros políticos peronistas que por hambre, por falta de laburo, se tuvieron que entregar al enemigo por guita. Y yo lo entiendo porque uno no le puede dejar de dar y comer a los hijos por ser peronista. Se descentralizó, digamos. Claro, pero vos, lo que vos no descontás, que le decís esto a los chicos, que mientras nosotros estábamos luchando en las sombras, teníamos un líder que era el general Perón que estaba en el exilio y que era el que nos seguía aglutinando. Había un incentivo. Muerto Perón, no tenemos a nadie. Pero para, Diego, para que yo cuando trabajaba políticamente en Virreles, provincia de Buenos Aires, y hacía mucho que ahí no había nadie, te puedo decir, te puedo decir tranquilamente, que tocaba timbre, hablaba con los punteros viejos peronistas de la primera resistencia y me decían, no, Roberto, usted está muy bien intencionado, pero en general se va a quedar en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando logramos convencer a los punteros viejos y a los jóvenes del barrio a que esto iba a cambiar, empezamos a movilizar la defensa de los intereses de ellos y ellos veían que nosotros estábamos comprometidos. Entonces empezaron a aglutinarse. Y cuando empezamos los actos relámpagos y los actos más grandes en las plazas y ya el general, olfateando todo lo que se venía, empezó a apretar, ya la cosa se hizo más fácil. Lo que no te puedo decir ni a Chini, ni a Juanpi, ni a Diego, es en qué momento vamos a saltar todos juntos. Pero le puedo decir que estamos en capilla y estamos todos preparados para salir al frente cuando la ocasión lo determina. Y la ocasión lo determina en la sabiduría del pueblo. La ocasión la determina que dentro de pocos meses estamos en elecciones. Claro, yo creo que uno de los paradigmas o la dicotomía que planteó Cambiemos como partido o como alianza es dejar de perseguir un líder. Entonces lo que yo observo de Cambiemos es descentralizar la figura de alguien como cabecera, como culpable y como también responsable de logros. Entonces lo que hacen es descentralizarse, tanto la culpa como los triunfos, pero siempre van como un equipo. Los triunfos se los queda más, y las malas se los quedan los ministros y los secretarios Pero también en este paradigma renovado, porque como decía Marrique, ya existía esto de agruparse detrás de algo, un líder, una figura, una ideología. Lo que hacen también, y que acá se ven sus fisuras internas, es no tener un discurso unificado. Claro, cada uno sale y no tener una figura votable. No, Diego, perdóname. Cambiemos, lo tenía Macri, que era conocido, era querido por lo menos por la gente de Boca. Y a Sanz en el radicalismo. Y también fue votado, y a Sanz en el radicalismo. Y a Sanz en el radicalismo. Y a Sanz en el radicalismo puso el aparato. Nosotros no tenemos una figura carismática que sea conocido, querido y que sea votado. A ver, Mauri, es para vos, Mauri, escúchame. Imaginate picheto de candidato. Hola, Mauri. Sí, sí, lo escucho. Bueno, escúchame, Mauri. Lo que está faltando, que yo lo esté proponiendo a todos los compañeros vía chat, vía Facebook. Yo no acepto candidaturas. No, 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 no es un tema, es un tema de que tenemos que llevar al aire y al conocimiento de la gente un programa alternativo de 10 o 15 medidas, explicándoles que son totalmente distintas a lo que está haciendo este gobierno. Y explicándoles que con estas 15 o 20 verdades que tenemos para desarrollar, que están claras, están escritas, la dicen todos los días los economistas peronistas, se puede realmente cambiar el país a pesar de los 600 mil millones de dólares que esta gente nos deja de clavo. ¿Qué quiere decir esto? Que inevitablemente creo que en un par de años estamos en el default de nuevo, pero como estamos... En un par de años, pasado mañana también. Bueno, está bien, bueno, el día que quieras, pero entonces ya que no tenemos forma de pagar la deuda que se viene, o que ya tenemos, gracias a estos sinvergüenzas, entonces lo que vamos a poder hacer es desarrollar un plan que ya existe en varios lados, que hay que llevarlo adelante simplemente, simplemente que no son los momentos quizás exactos. Pero en los momentos justos hay que lanzar este programa alternativo a este supuesto programa macrista y difundirlo por todos lados, por las redes, tocando timbre, pintando paredes, la plata aparece, no se hagan problemas por la plata. Lo que hay que hacer si llegamos al gobierno, lo primero es asustarlo al fondo, es decir, la deuda que no es lícita no se paga. No será reconocida. Como toda la deuda con el Fondo Monetario la tomó el gobierno sin pasar por el Congreso, no es válida. Bueno, entonces te mandan los misiles, Diego. Entonces los muchachos no le pagamos, y entonces los muchachos van a saber cómo transan y cómo acomodan para que le vayas a pagar. Diego, si no pagas la deuda... Y te hagan más la fiesta, Rafael. Si no le pagas la deuda a los yanquis, que son los dueños del Fondo Monetario, te bajan las tropas de Mendoza. Sí, ya las tenemos las tropas de Mendoza. Pero por eso te la bajan en Mendoza a Buenos Aires. Y si pagan o pagan, muchachos, no saben que son mafiosos. Hay que presentar claramente propuestas superadoras, porque la realidad claramente no es que la gente la vive, la sufre directamente. O sea, este conjunto, este paquete de propuestas tiene que ser concreto y tiene que ser superador a todo lo que pasó de acá, 15 años para Trana Política. Por lo mínimo. Pero bueno, Manrique, la verdad que en este sentido lo que dice Chini para mí es la cuestión principal. Está todo bien con que aparezca Pichetto, Urtubey, Massa... El tema es la organización detrás. El tema es qué proponen, viejo. Vénganme con un programa de gobierno que me digan, los primeros tres meses vamos a hacer esto. Los segundos tres meses vamos a hacer esto. Un plan quinquenal. Y no quiero que me digan el primer año el dólar va a bajar a 20 pesos. No, que me digan, ¿sabes una cosa? El dólar el primer año va a bajar a 2 pesos. El segundo año va a bajar a 3 pesos. Y el cuarto año va a bajar a 1 peso nomás. No, a mí me desfrega. La inflación va a bajar 10%, después va a bajar 3%, después va a bajar 5%. Pero yo te aseguro que en cuatro años la inflación baja un 20%. Vienen con un programa en serio, que me dicen cómo va a ser, que me dicen que va a ser progresivo, que me dicen qué va a pasar y se cumple por lo menos en un 80%. No te digo un 100%, un 80%, un 70%, algo. Me decíamos un 60%. Y se quedan para siempre. Dejen de mentirle a la gente y piensen un poco antes de candidatearse, loco. No importa si el dólar sube o baja. Lo que importa es que los sueldos superen a la inflación y se ganen sueldos correctos. Que las empresas tengan sus ganancias, que las pymes puedan trabajar, que son las que dan trabajo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es crear trabajo, creando trabajo, con buenos salarios y empresas que funcionen y puedan exportar, se acabó todo. Y pagamos la deuda externa en dos años. No, no, en dos años es imposible, Diego. En dos años no, pero la podemos ir pagando. Escuchame, hay un montón de colegas de otras emisoras que están sin cobrar desde el mes de febrero. ¿Sabías esto? Sí, 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 sí se declararon en quiebra todas las empresas. También tenemos que decir que el día de ayer fueron reincorporados varios de Telam, por suerte, que han sido reincorporados a la planta. De los 333 eran, 353 que habían sido despedidos. Así que bueno, por lo menos... Pero porque les dobló el brazo la justicia, con fallos judiciales. Bueno, ahora viene la parte más dura, que es la parte de que cuando va al Senado, el presupuesto. ¿Y ahí en el Senado cómo se viene el pronóstico? Yo creo que Pichetto cree realmente en que hay que apoyar el presupuesto porque dice que no va a ser peor. Yo creo que no, creo que se equivoca. No creo que tenga mala leche Pichetto. Tiene su estrategia. Pero no, creo que se está equivocando, porque si rechazan o no se aprueba el presupuesto en senadores, tiene que volver a diputados y ahí se pueden hacer un montón de modificaciones que no perjudiquen tanto a la gente. Y entonces sí, vamos a ver, digamos que por lo menos diría un zafio, la cosa es con vaselina, no como ahora que te destruyen, ¿viste? Sí, ni un besito siquiera. Sin invitarme a tomar algo nada. El problema es que a mí Pichetto no me gusta. Porque como decía mi abuelo, tiene cara de furbo. Y si tiene cara de furbo es porque lo es. ¿Qué es un furbo? Un furbo en italiano es un malvado, un traidor. Una cara media maquiaólica, mal dicho. Mirá en la cara y no te caen, gracias. Mirá, defendió muy bien a Cristina Kirchner cuando era... Ah, bueno, fenómeno. Y ahora se va a la boya. Está todo dicho, no me digas mal nada, no lo defiendas más, con eso lo terminaste de hundir. No lo defiendo, al contrario, estoy diciendo que en su momento defendió a muerte a Cristina y ahora está en contra. Y ahora también, ¿cómo que no? ¿Qué dijo el otro día en el Senado? Chicos, chicos. No se preocupe señora que usted va a ser candidata a presidente. Chicos, chicos, por favor, calma, paz. Lo más importante de los viernes son los espectáculos, así que dejémonos estas cosas de política que no le interesan a nadie. No, mentira. Ojalá, es por eso que nos pasa esto, porque no le interesa a nadie. No le interesa a nadie, ese es el problema. Es por eso que nos dice, estamos como estamos, porque todos se lavan las manos y miran para afuera, ¿viste? Por eso mismo, pero bueno, como tenemos público que se interesa muchísimo en la política y público que también quiere relajarse un poco el fin de semana. Y saber qué puede hacer el fin de semana. Vamos a ir a una pausa ahora, vámonos a visos y después vamos con las columnas de espectáculos. La última columna de espectáculos de la chica de Don Tren, que bueno, con todos bombos y platillos. Manrique, un abrazo, nos vemos el lunes. Chau. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conecto, siempre la verdad y la mejor información. Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país, y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos, podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Aficial, este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAES. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Series, películas, teatro, recitales, movidas culturales y más. No te pierdas las recomendaciones del fin de semana que te hacen las chicas de Ondren Web. Con ustedes, E.B. Cantore y Brent Schultz. Bienvenidas a Realidad 2018. ¿Qué nos traen hoy de lindo? Muchas gracias. Como todos los viernes, o el último viernes quizás. No, está tan bien, está tan bien. Ya me dio el pie. Ya me dio el pie. Pero no, no, no. Después, después, después. No, bueno, traemos cine, teatro, música. Música de todo. Yo, en mi caso hice un mix con lo mejor del año. Todas con nota en Ondren. Así que vuelvo a recomendar. La primera es Tarascones. Es una comedia de Gonzalo de María. Dirigida por Ciro Sorzoli. Son las últimas funciones este fin de semana. Están en el Teatro Picadero a las 20.30 los lunes. Dos domingos a las 19.00. Y mañana a las 20.00, sábado. De qué va. Es una comedia en la que cuatro mujeres de clase alta se reúnen a tomar el té. Y, bueno, hablan, no sé, de sus sirvientas y de cuestiones que conciernen a esa clase social. Los problemas pequeños burgueses. Claro. Es una crítica justamente a la elite, con humor. Así que, bueno, para reírse, Teatro del Picadero, Pasaje Santos de Cépolo, 1857. La siguiente es Derechas, de José María Muscari. Es una comedia con comida, algo diferente, innovador, como acostumbra Muscari. Son las mujeres que son las anfitrionas también del almuerzo o de la cena, depende de la función que vayan. Que está organizado para recaudar fondos y también son las que hacen como un show de talentos. Y se reúnen, esto es lo interesante, se reúnen para legitimar su condición de herederas de Eva Perón. Sí, Muscari flashea cosas. Muy copadas, muy copadas, cómo mezcla todos los temas. Muscari estuvo acá en una entrevista que va a salir en estos días, posiblemente hoy, con Julita Sibona, hablando de la actualidad de sus obras teatrales y demás. Estuvo acá en el estudio de Eco News. Muy bien. Un amigo de la casa ya, te podría decir. Está los domingos a las 13 y los lunes a las 21 en el Teatro Regina, que es Santa Fe, 1235. Así que elegís si querés ir a almorzar o a cenar. La siguiente se llama Los enfermos, es de Gabriel Gávila. Y bueno, habla, esta la traje hace muy poco. Habla de cuando el amor, solo es amor si existe el dolor, el maltrato y la violencia. Y analiza las aristas entre los sentimientos y la enfermedad. Está en Espacio Polonia, que es Fitzroy 1477. Mañana a las 20 es la última función, así que lean ya la nota en on trend. Y la pueden ir a ver mañana. Y la última se llama Mamita, es de Sol Gilgorri. Es un show de danza teatro. Son 22 actrices y bailarinas. Y se trata de explorar los mandatos que impone la sociedad a las mujeres. Es bastante emotiva y chocante, así que no es para ir a reírse ni nada. Salís como sufriendo. Interpelado. Sí, sí, sí. Interpelado, si sos varón y si sos mujer salís como un poco ahí temblando. Y bueno, las coreografías son de danza clásica y contemporánea. Hoy es la última función, a las 23 en el Galpón de Guevara. Que es Guevara 326. El lugar está muy bueno también. Y bueno, las entradas son accesibles. Mi pregunta para Ebe con respecto al teatro. ¿Qué fue lo que más te movió? No te digo que más te gustó. ¿Qué fue la hora de este año que analizaste para on trend? No que hayas traído necesariamente acá, pero sino que hayas analizado para on trend. ¿Qué más te movió este año? ¿Qué más me movió? Y esta última, sí. Me parece que sí. A lo mejor con la tienda. Sí, porque, bueno, como te digo, no tiene diálogos, es de danza y teatro, pero te muestra un montón de cuestiones, de estereotipos, de cuestiones de mandatos de belleza, de cosas en las que tienes que encajar. Y sí, te va mostrando eso y también hace un poco alusión a los femicidios. Es una... ¿Todo con el cuerpo? Todo, sí. La danza es una expresión que no le hace falta hablar. Te cuentan todo sin hablar. Sí, y si está bien hecha, más todavía. Si está bien hecha, la coreografía es buena, los bailarines son buenos, es una maravilla. A mí me encanta la danza. Sí, y sí, sí, ese día la verdad que yo salí como angustiada. No, todo el teatro igual estaba como angustiado y sí, sí, sí. Pero muy bueno igual, muy bueno el mensaje, como te deja pensando un montón de cosas. Y al final sí, al final hay como una voz en off que te va tirando como todas las exigencias de, bueno, que ser flaca, que ser madre, que esto, lo otro. Un montón de cosas así que te deja ahí como malo. A mí este año yo creo que la verdad que el teatro, y el teatro anda en argentino, tiene algo que no está en otro lado. O sea, es algo muy fuerte. Yo la verdad que tuve la suerte con un tren de poder ir un montón de obras a conocer, eso les agradezco mucho a las dos por eso. Y este año la obra que más me movió fue Padre Pedro, que hizo hace poco, en la nota. Que la verdad que justamente, qué es lo del teatro que a mí más me impacta y qué es lo que a mí me ha hecho en estos dos años que conocí un poco el teatro. Realmente como escribiendo sobre obras y empezando a recorrer el camino de una persona que puede llegar a apreciar en algún punto una obra de teatro. Cuando vos les creés. Sí. Cuando lo que hacen a vos te genera un mensaje de credibilidad. Es decir, estos tipos no están mintiendo lo que están mostrando. Tal cual. No sé si ese sentimiento lo hacen propio o lo usan, pero que ese sentimiento lo están representando genuinamente, esa credibilidad, a mí me hace flashearla muchísimo más que en otros formatos. Es mágico, eso es lo mágico del teatro. Cuando el sentimiento interpretado por la actriz o el actor trasciende. Eso en Ander pasa muchísimo más que en el teatro comercial. Sí, totalmente. Muchísimo. Y hay que decir que la verdad que más allá de que es un medio joven, Ander ha tenido muchísimas propuestas de obras y ha hecho muchísimas reseñas de eso, lo cual habla muy bien de un camino que se está recorriendo. Y lo que dice Juan P. lo explicaba Guillermo Bataglia, que era un gran maestro de actores, que fue profesor mío, que sobre el escenario un día me mostró la platea vacía y me dijo, ¿ves? Entonces, eso va a estar lleno de gente y vos tenés que lograr que ellos se crean lo que vos estás haciendo, pero no te lo creas vos porque vas a terminar loco. Claro. Qué difícil. Cuando subís, interpreta. Bueno, eso es ser un gran actor. Exacto. Ese es el secreto de la actuación. Le pasó a Dustin Hoffman cuando hizo Cowboy de medianoche y le contó a John Gilgut que para meterse en el personaje había estado dos semanas viviendo bajo los puentes con los borrachos y marginales de la calle. Y John Gilgut lo miró y le dijo, ¿y por qué no actuaste? ¿Puedo recomendar a colación un documental sobre esta cuestión que trae tanto John Paul como Carbone? Que es el documental de todas las escenas inéditas de Jim Carrey, ¿vos lo viste? No. No, no sabés lo que es ese documental. Él se pone en la piel de un comediante que fue su musa inspiradora, su ídolo, que estoy buscando el nombre, en este momento se llama Jim and Andy. Y se pone en la piel de Andy Kaufman, que era un comediante que era, a ver cómo decirlo, súper versátil, hacía cosas musicales, hacía karaoke, hacía humor. Era un tipo que literalmente dejaba cosas en el cuerpo, dejaba partes de su cuerpo y de su alma en el escenario. Y le toca a Jim Carrey protagonizar la peli haciendo de este tipo. Y están las filmaciones backstage. Él literalmente estaba poseído por Andy Kaufman. Y no sabés lo que es ese documental, son imágenes de hace 30 años de Jim Carrey y él hablando ahora, en simultáneo, hablando ahora tras el suicidio de la esposa, cuando estaba todo barbudo. Es tremendo ese documental, por favor mírenlo, porque es una faceta de Jim Carrey. ¿Está en Netflix? Está en Netflix, se llama Jim and Andy. Tremendo. ¿Listo? Es una recomendación aceptada. Para hoy de la noche. Muy bien, sí. Bueno, sí, estábamos hablando del teatro, sí, que está bueno cuando te cuestiona y también cuando te hace sentir identificado o identificado con algo, con algún aspecto. Lo que sigue es, voy a reiterar, la campaña Venía al Teatro, que sigue todavía por octubre hasta el miércoles. Todas las obras de Venida Corrientes y otros, también otros teatros, a 200 pesos, comprándolas en Ticket Buenos Aires, que es Diagonal Norte y Cerrito. El edificio que está ahí en medio de la Plaza Seca. Exacto. Esa cuadra que va hasta Libertad desde Cerrito. Esa misma. Ese pedacito. Y también reitero otra promo que había comentado hace un tiempo, que es en el Teatro Roma, Avellaneda, que es Armiento 109, hay un combo de espectáculos de teatro y música. Vos te metés ahí en la cartelera, que también está en Platea.net, te muestra también la cartelera en ese teatro. Y elegís, por ejemplo, una obra a 100 pesos, la podés ver, 2 a 150, 3 a 180 y la cuarta es gratis. Así que está. Muy bueno. Si te animás a verte cuatro obras de un saque, haces la maratón. El Teatro Roma es un teatro histórico. Por suerte, se salvó, porque casi todos los cines y los teatros de Avellaneda los hicieron bingos. Ah, no me digas. O bingos terminan siendo iglesias evangélicas. O el escolazo o la religión. Que es más o menos parecido. En un punto. Sí, doctora, continúe. Termino con música. Dos propuestas. Una es Lola Mora Tango, que también he traído varias veces esta propuesta, en Clásica y Moderna, que es Callao 892. Es el dúo integrado por Marina Boti y Lola Pinchuk, hoy a las 21. Está bueno para la gente que le gusta el tango nuevo. Y Mimi Maura se presenta en Niceto Club, hoy a las 21 también. Así que para dos gustos diferentes. Y yo te agrego una de un local que es propiedad de Cacho Castaña, que es, se llama, ¿cómo se puede llamar un local de Cacho Castaña? Café la Humedad. Café la Humedad, se llama. Esta es un teatro Resto Bar, que está en Carlos Calvo 2540 de Capital. Hoy a las 21.30 está una querida amiga nuestra, que le hicimos un gran reportaje aquí, María José de Mare, se presenta hoy ahí, presentada. Cacho Castaña presenta María José de Mare con su espectáculo, De Mare por De Mare. ¿Por qué? Porque ella canta en este show todas las composiciones de su tío, Lucio de Mare, gran pianista y que fue el binomio con Homero Manzi, que hicieron temas como Malena, por ejemplo, extraordinarios. Y además agrega otros tangos conocidos y famosos. Es un muy lindo espectáculo y donde además tienen la oportunidad de cenar. Está muy bueno. Buena data, buena data. Buena. Buena. ¿De qué Brenda? Arrancamos con cine. Arrancamos con cine. Genial. Empiezo con dos argentinas que estrenaron esta semana, ayer, mejor dicho. La primera se llama Solo el amor y es romántica y se basa en dos estereotipos. Porque ella es abogada y estructurada y no sale de fiesta y no hace nada más que ser abogada. Y él es un rockero. Tenemos dos nosotros así. Un abrazo grande a Mara Recio. A Mara y a Verónica. No sean malos. Bueno, por acá igual. Por acá igual andamos parecidos porque yo sé bastante que no salgo así. Es verdad, pero acá tenemos el estereotipo de la chica que está todavía en traje, o sea, ya se van a un extremo, pero es el punto de la película para poder graficarlo e imaginar bien lo que se viene. Y él es un rockero que la quiere pegar y no sabe qué hacer para encontrar la fama y ser lo que quiere ser. Ah, me asustaste, creí que le quería pegar a la chica, ¿no? No, no, no. La quiere pegar él como rockero. No, por favor. No, él la quiere pegar y ser famoso. Y un día se chocan, literalmente se chocan en la calle por accidente. Se lastimaron mucho. Eran recursos de guión. Sí, sí. Innovaron. Bueno, pero después de esto es como que sus vidas se entrelazan y él encuentra a la musa inspiradora para escribir sus canciones. Y ahí sería el resumen de la película. ¡Mala! Yo no soy mala, soy objetiva. ¡Mala! Diría de Dutier. Bueno, pero tenemos muchos ídolos teen en el elenco, lo que hace que nos marque un poco el target de la punta. Por ejemplo, Franco Massini, que estuvo en Esperanza Mía. Bueno, actuó en El Clan, que es una película más seria, pero igual estuvo en Esperanza Mía, que es una novela de La Tarde en Telefe. Tenemos también a Facundo Gabandé, que estuvo en Violeta, la de Disney Channel. Y Andrea Frigerio, que me parece que es otro target y también está en esta película. Y además, Andrea Frigerio está en la que les voy a contar en un ratito. Pero primero, quiero comentarles un problema que tuvo esta película. Yamila Saúd, que vendría a ser la abogada estructurada, tiene 27 años y este era el papel más importante de su carrera, porque además de ser la protagonista, iba a ser la productora y guionista. El tema es... Ah, le mandó WhatsApp hablando de la pali pronto. Claro, porque es amiga de los directores, que son Diego Gorsini y Andy Caballero. El tema es que cuando terminaron de filmar todo, no la copiaban en los mails, no la agregaban en los mensajes de WhatsApp, en los grupos. Y ella nunca había firmado contrato porque justamente eran amigos. Y de repente se dio cuenta de que la habían dejado afuera cuando estuvo en toda la etapa de preproducción y creativa. Y nunca le pagaron lo que le correspondía. Entonces ahora está burlando como abogado, defendiéndose e intentando que le reconozcan su parte. Ella dice que también tiene que ver un poco con el tema del género y con que es mujer y la edad también, tiene 27 años, y que no la respetan por eso. Así que esperemos que sea justicia y la puedan reconocer. Daría que van a hacer una peli después de eso. Sí. También el desenlace de eso. Si no, es que sería... Yo vería las dos cosas juntas, olvidate. Es un caso que se repite bastante, sí. Sí, sí, bueno. Básicamente le robaron todas sus ideas. Claro, una cosa así y además la dejaron totalmente de lado. Divina, divina. Toda gente muy bien. Sí, hermoso. Los directores lo vamos a estar nombrando mientras podamos. Bueno, pero la película está para ir a verla igual porque ella actúa y porque a los que les gusta este tipo de romances, tin, pueden acercarse. ¡Tin! ¡Tin Angels! ¡Tin de Ruta! ¡Tin! Hablen alto para que las chicas los escuchen, van a pensar que están hablando mal de ella. Bueno, ahora pasamos al otro drama argentino en el que volvemos a ver a Andrea Frigerio en la pantalla grande. Y se llama Rojo. Fue premiada en el Festival de San Sebastián en España y está protagonizada por Darío Grandinetti, que demuestra ser un gran actor, o confirma serlo. Está ambientada en los años 70, previo a la dictadura. Y muestra un poco las miserias de la clase media argentina en ese tiempo y en los tiempos de cambio y cómo la pobreza en los pueblos, porque también trata sobre un pueblo chico, cómo se ve reflejada más y se profundiza en estos momentos de dictadura y de caos. Y no quiero contarles mucho porque es una película para ir sin saber lo que va a pasar y sorprenderse. Es muy intensa la película. Pero sí les voy a decir que al principio pasa algo que se convierte en un karma para el protagonista y también muestra mucho la hipocresía de los de alrededor que los juzgan sin fijarse en lo que hacen ellos. Y lo que dice Neistat, que es el director, Benjamín Neistat, es que quiso mostrar el lado B de la dictadura. Más allá de los militares y de la represión y demás, cómo se sufre la pobreza, cómo actúan los demás ante la crisis y ante no saber qué hacer con su vida. La parte cívico. Claro, exacto. Así que está muy interesante y además fue premiada, así que debe valer la pena verla. Y próximamente va a tener nota en on-trend. Entre hoy a la noche y mañana ya pueden entrar en el web. Bueno, y también tenemos a Diego Cremone, así que es el quiz en el marginal. El hermano de Peter Lanzani en Gallo Parasculapis. Ahí, también. Así que los que vieron esas series, novelas, pueden ir a ver esta película que probablemente se enganchen con los actores también. Ahora pasamos a un drama alemán que empieza drama, termina melodrama. ¿Cómo es esto? Ahora les cuento. Y baja un poco la bronca, Diego. Claro. Se llama Transit. Está situada en la Segunda Guerra Mundial en Marsella, con la ocupación alemana en Francia. Pero tiene una vuelta de tuerca porque les agregan cosas del siglo XXI. Por ejemplo, celulares, taxis. Entonces, tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero podías chatear por WhatsApp. Ah, qué bueno. Porque en esa época se caían todos los cables, no había comunicación. Cuando van saliendo del grupo, te das cuenta de que son los que, bueno. Bueno, está bueno igual ir con un tipo de información previa, background, a ver esta película para poder ubicarse en tiempo y espacio. Porque si no, no, al ser la Segunda Guerra Mundial, si no tenés idea de lo que pasó o lo sabés muy por encima, quizás te perdés un poco. Porque muestra cómo los refugiados se van a América porque escapan de los nazis, básicamente. Y ahora viene la parte más melodrama, porque entre los que escapan, entre los exilados, está un joven alemán que, para poder escaparse tranquilo, toma el nombre de un escritor muerto para que no lo persigan. El tema es que se encuentra con la esposa de este escritor que no sabe que su marido está muerto. Y ahí empieza toda la parte más romántica, en la que ellos dos se cruzan, él le tiene que explicar lo que pasa y, bueno, ahí se lo empieza picando. Y se enamoran, termina, o sea, ahí está la parte melodramática, se termina casando el pobre. No sea malo. Dejémosle las esperanzas a los jóvenes. Es un poco el argumento del turista llevado a una parte dramática. Que a vos me tenés siete exesposas, no digas pobre, boludo. No, no, pobre, hay que cambiarlas cada tres años. No, 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 no. Por la misma razón que los pañales. O habrás ido al revés, que a vos te cambiaron. Te ha cambiado cada tres años. Claro. Bueno, seguimos con un pequeño favor. Es un thriller y una comedia, todo junto. Y tiene a dos mujeres como protagonistas. Y, en pocas palabras, una chica busca a su mejor amiga que desaparece. Pero no es de terror ni de suspenso. Es así. Se conocen porque sus hijos van al mismo colegio. Y una es como sospechosa. Nunca terminás de entender que... Nunca la cerrás. Es como buena y a la vez es mala. Y así. Y decifrar. Una cosa así, perfecto. Y un día desaparece y la amiga la empieza a buscar por todos lados. Es muy interesante. Y más aún porque tiene a dos mujeres como protagonistas. Y no es que llaman al detective para que vaya a buscarla, sino que su amiga se encarga de... Se pone en el hombro todo lado. De buscarla y la encuentra con el amante que se fugó. Inventando finales. Sí, porque... ¿Desapareció? ¿Por qué desapareció? Está podida de los chicos y del marido. Bueno, es que desde el principio vos decís, algo va a pasar con ella y termina desapareciendo. Y bueno, se resuelve de una forma interesante. Las protagonistas son Anna Kendrick, que es la cara de Pitch Perfect. Son tres películas de Pitch Perfect muy buenas, musicales. Y Blake Lively, protagonista de Cosmic Girl. ¿Qué? ¿Qué? ¿Blake Lively? No. Esposa de Ryan Reynolds. Sí. Bien. El director es Paul Feigl, que trabaja bastante con mujeres protagonistas. Por ejemplo, la película Bridesmaids, Spy, con Melissa McCarthy. Sí, sí, sí. Bueno, a él le gusta mucho esto de poner las mujeres al frente. Ve ahí. Y para terminar traemos una de terror. Sí. También ayer. Qué miedo eso. Se llama Halloween. Después de 40 años de la primera, sale esta que es la undécima. Las del medio no se relacionan tanto con las anteriores. Es decir, desde la 2 hasta la 10. Sí. A la 28.434. Tenemos como mil historias diferentes, pero esta sí retoma un poco lo que había pasado hace 40 años, en 1978. Y trae un duelo final entre Michael Myers, que es Nick Castle, el actor, y Laurie Strode, que es Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis que está, o si vos la viste en las películas de hace mil millones de años y ahora. No, cuando era joven, la hija de Tony Curtis y de Janet Leigh era bellísima. No, 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 pero digamos que el cambio es tremendo. O sea, porque los que somos medio noventosos, o ochentosos, hay un montón de películas. Yo creo que Jamie Lee Curtis era protagonista. Bueno, y aparte la conocen... Bueno, los años pasan. Jane Fonda también era protagonista y ahora hace papeles de reparto. Bueno, pero la conocen en todas las edades porque, por ejemplo, hizo un Viernes de Locos con Lindsay Lohan. Sí, sí. Qué buena película. Con Schwarzenegger hizo una de Aventuras. Claro, bueno, entonces en todas las edades la conocen y saben quién es. Ah, sí, suena genial. Y ahora viene esta que es de terror y ella actúa en la primera. Que era la babysitter. Y ahora es la abuela. Y en esta época de... En Estados Unidos le dicen al Me Too, a la campaña que acá sería Ni Una Menos. Están como las mujeres al ataque. Lo que me pareció una vuelta de tuerca buenísima a eso de que los malos son hombres y pueden contra todo. Acá tenemos a las mujeres, encabezadas por Jamie Lee Curtis, que vienen contra Michael Myers. Y esta película es como que honra y a la vez le da un cierre a la primera de John Carpenter de 1978. Gran director Carpenter. Está muy buena y más aún para los que les gustan las películas de terror. Es muy interesante. Así que eso te iba a decir. Ebe, tenés que ir al cine. La voy a ver. No, terminó con el terror y Ebe, ¿viste la serie de Haunting of Hill House? No. Netflix. La nueva de Netflix. Me han dicho. Yo vi el tráiler y terminé llorando más o menos. Now, mírenla. O sea, no la vi solo, pero miren esa serie. Les agrego algo, chicas. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Hoy se conmemora el Día de los Cafés Notables de la Argentina. Por lo tanto, está la oportunidad de ir a recorrerlos. Claro. Los 36 billares, la academia. El Tortoni. El Tortoni. El Tortoni está acá cerca. El Bar La Paz. Hay un montón. Ahí se conocen a mis viejos. El Café de La Paz es al lado de mi casa. Ah, mirá vos. Acá no más, no más. Conocerlos y compartir la atmósfera amable de la charla de café disfrutando de un clásico cortado es el ritual habitual de los habitantes de la ciudad y una experiencia imperdible para los viajeros. Todos los 26 de octubre nosotros conmemoramos el Día de los Cafés de Buenos Aires, ya que en esa misma fecha, en 1894, se inauguró por Avenida de Mayo 825 la entrada del histórico Café Tortoni, que antes entraba por Rivadavia, por la parte de atrás. Genial. El Café es una tradición argentina que, como decía el escritor y poeta Carlos Guarnes, César Bruto, que le escribía los libretos a Tato Bores, en su poema El Café, El Café, ninguno sabe cuál fue el nombre puesto a fuego del perínclito gallego que un buen día lo instaló. Y su estirpe luchadora cruza de lincha y lampalaguas, dando jugo de paraguas, lo hizo rico y lo paró. En sus mesas se leen cifras, pobres mesas tal maltrechas, corazones, letras, flechas y hasta incluso una audición. Y no es raro, lo habrán visto asomar, entre otras cosas, una frase cariñosa. Teresita amarramos. Bueno, antes de irnos, como les prometí, lo único que voy a decir es, nos quedan dos minutos, Evelyn Lais Cantore fue productora de este programa en el año 2017, fue la primera productora de este programa cuando yo me tuve que dedicar a trabajar y no podía... ¿Alguna vez trabajaste? Alguna vez trabajé, un gran laburo hizo en diciembre del año pasado y la verdad que tenerlas a las dos como columnistas y ayudándonos en realidad 2017 y ahora 2018 fue un honor. Pero en realidad más que un honor fue un placer porque ustedes a mí también me dieron mucho espacio para que yo pudiera ir a obras, escribir, conocer, con OnTren. Y bueno, nada, chicas, muchísimas gracias por haber sido parte de este proceso y ha sido un honor y el placer siempre va a ser mío. No, al contrario. Primero gracias y gracias a ustedes, a los tres, porque fue un honor formar parte del programa, poder compartir lo que nos gusta todos los viernes y contarles a los oyentes qué hay para hacer y divertirse un poco y olvidarse de todos los problemas de la semana. Sí, porque con todas las pálidas que tiramos durante la semana... No, Manrique se la dejaba picando para eso. No, yo también agradezco mucho la oportunidad y sobre todo de aprender porque fue nuestra primera incursión en la radio antes que en la facultad, porque en la facultad fue recién este año. Así que no, muchas gracias. Voy a poner a llorar, no. La queremos mucho. Y gracias por bancarnos, porque hay que bancarnos nosotros tres. Hay que bancarnos nosotros tres, hay que bancarnos. No se despidan tanto que el miércoles vamos a hacer un gran fin de fiesta. Hacemos un fin de fiesta. Obviamente. Vamos a bailar el pelicón nacional y todo al final. Vamos a hacer un asalto, una kermés. Totalmente. Nos vamos, querido operador. Hoy tenemos un nuevo operador que se llama Ismael. Es rubio, ojo celeste. Ah, no, no, era una foto. Es Gerardo. Pusieron una gintografía ahí. Nos vemos. Nos vamos, muy buen fin de semana. Que lo pasen muy lindo. Olvídense, aunque sea por el fin de semana de los problemas, que el lunes nos reencontramos con la realidad. Será hasta el lunes. Que Dios nos bendiga y nos proteja, que nos hace cada día más falta. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. ¡Gracias!